Másmóvil presenta a Gabriela Sánchez, del Colegio Secundario Venancio Fenosa Pascual, finalista del Concurso Nacional de Oratoria 2021. La igualdad de derechos es imprescindible para el progreso de una nación. Por eso, a través de mis opiniones e ideas, quiero formar parte de la creación de un país en donde todos tengamos cumplimiento pleno de cada uno de estos y por ende podamos acceder a las mismas oportunidades. No te pierdas este 21 de noviembre la gran final del Concurso Nacional de Oratoria a las 6 de la tarde por SER TV Canal 11, Cadena de Radio e Internet.